Una adversidad de un lateral, un horror que cobró el juez de línea. A buscarlo, por acá se viene con la pelota García, le va a pegar. García, García, la adelantó sale de Michele, García está habilitado, está habilitado y esto vale. Martín tiene el primero, Martín tiene el primero. Gol de Bolivia. Gol del seleccionado boliviano. Bolivia le está ganando a la Argentina los 11 minutos de este primer tiempo por 1 a 0. No la estaba pasando nada bien la Argentina. Argentina, lo veníamos marcando, no podía salir el seleccionado nacional. Dura tarde, por lo menos en el arranque para la Argentina, gana Bolivia. Gol de Martín, Bolivia a 1, la Argentina a 0. Robó la pelota la Argentina. De a poco quiere adelantarse, esto vale, Tevez libre, Tevez libre, si lo ve la fiera. Acaba la fiera, Tevez libre. De cabeza alcanza Zacarra con lo justo Rivero. Y ahí se viene Gatti Rivero. Ya la recuperó Maxi, este Lucho quiere pegarle. Lucho... Gol... 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 De la Argentina, bomba Lucho. La bomba de Lucho González. A los 25 minutos, le pegó de lejos Lucho, había que pegarle. Ahora, 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 Argentina a 1. Bolivia a 1. Ahora es otra cosa. Aquí va saliendo con la pelota Bolivia. Se perdió la Argentina al segundo. Increíble solo había aparecido Rodríguez. Ahí está Gatti Rivero. Carrizo, rebote. Saruti, la adelantó. Cuidado con el penal. Cuidado con el penal. Hay penal para Bolivia. A ver, Carrizo. 33 minutos tenemos. Señoras y señores, esto está 1 a 1. Vamos, Carri, eh. El arquero argentino, Juan Pablo Carrizo. Y va a pegar esa pelota Botero. Botero, Botero, Botero. Gol de Bolivia. Gol... Seleccionado Boliviano. A los 33 minutos y medio de este duro partido, de este duro primer tiempo. Arriba Bolivia en el marcador. Ahora el equipo de Diego pierde 2 a 1. Ahí va Messi. A la mano del arquero. La mete larga para Botero. Si lo pasa, Papa, cuidado. Lo pasó. Botero, 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 Botero. Por adentro entra 1, 2, 3 y levanta la cabeza. Me da solo Darroza. De un tiro libre Darroza tiene el gol. De un tiro libre a favor de la Argentina. Al tercer gol del seleccionado boliviano. Increíble. 45 minutos. De un tiro libre a favor de la Argentina. Bolivia de contra. El arquero para Botero. Botero para Darroza. Y el gol. Gol de Bolivia. Momento clave. 45 minutos. Bolivia 3, Argentina 1. Y se recupera la pelota ahora Reyes. Abierto Martín por la derecha. La espalda de Geinze. La pelota va para Martín. Se la espalda de Geinze. Si la cambia está Botero solo. Martín que es libre. Entra al 10. Botero. Gol de Bolivia. Gol de Bolivia. Lo hizo muy, pero muy fácil. Y Bolivia encuentra el cuarto tanto. A los 9 minutos del segundo tiempo. Bolivia 4. La Argentina. La Argentina 1. Acá buscarla otra vez. Ahora Torrico. Es un sufrimiento esto ahora para la Argentina. Bien por Lucho. Lucho. La pierden y la recuperan en un segundo. Sí. Debe ser de lo peor rendimiento de la Argentina. Pero habrá que investigar cuáles fueron las razones. Dati Ribeiro por arriba. Tiene el gol. Acá va. Gol. Gol de Bolivia. 5 a 1. Botero. Señoras y señores. Botero marca el quinto tanto para Bolivia. Bolivia 5. La Argentina 1. Histórico resultado para Bolivia. Y lo peor de todos que todavía quedan 25. Ribeiro. Martins. Y va Bolivia. El centro. Le quedó para Botero. Y de mano Botero. Botero. Viene el remate de Torrico. Gol. De Bolivia. Torrico. Pone el sexto tanto para el seleccionado boliviano. De no creer. Bolivia 6. La Argentina. La Argentina 1. Bolivia le está ganando a la Argentina por 6 a 1. Términenlo. Ya está. Señoras y señores. Final del partido. Bolivia le ha ganado a la Argentina por 6 a 1.